Hola, buenas tardes, aquí Broxy, en un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, continuamos donde lo dejamos el episodio anterior y hoy estamos ante uno de los episodios, bueno, hoy igual no pasamos tanto en la historia principal, si que quiero centrarme por ejemplo en conseguir algún nuevo hechizo o hacer alguna misión secundaria, pero bueno, haremos todavía, aún así, misiones secundarias, haremos misiones de historia principal, así que nada, ya sabéis que a mi me gusta jugar un poquito en mix, hacer unas misiones secundarias, conseguir algún nuevo hechizo, avanzar un poquito en la historia principal, así que nada gente, espero que os guste el vídeo, si es así, reventad el botón de likes, apoyadlo como se merece y no me enrollo más, ¡dentro vídeo! Vale, continuamos, tenía aquí una misión con Dick, vale, ahora, vamos a ver que misión nos ponen, Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo Más espacio Tío, esto es una locura Es que cuando parece que te estás quedando sin espacio, abren otra, otra puerta Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los... ¡Vamos! Dick ha tenido una idea, Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado Y mientras lo haces, quizá puedas... Si esto es lo que quería hacer yo ayer Un elfo doméstico llamado Tops se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts El amo de Tops no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas Ya empezamos Ya empezamos con las arañas Eh... vale Perfecto, vale Se me ha abierto más espacio, ¿dónde? A ver, un segundo Pero no conecta con la otra sala, ¿no? Buah, pues aquí suelto a este Y... a Galigo no, porque es el que tenemos nosotros montando Entonces... eh... soltamos al grifo Vale, y ahora, un segundo Porque... Les voy a echar de comer y les voy a... hacer esto Para que me den... Lo que tengan No sé si me darán pluma, lengua de sapo o algo A ver, ¿qué me da? A este le falta comer, no le he dado de comer Vale, ¿y a este? Menos mal que la comida no... No escasea en el mundo mágico Porque, madre mía, menos mal ¡Eh! Vale, recoger Vale, ahora sí Y a ti por... ¿Y tú por qué no me has dado nada? Ahora Vale, voy a estar Ah, vale, las plumas me las da Vale, aquí tengo al grifo y al sapo Pues entonces también podría soltar aquí A ver, porque en el inventario por aquí Debería yo tener... Los vendí Los vendí, yo creo, los puffkin y todo eso Creo que los vendí Vale Ojo Vale Me viene lo de Sebastián Salou En el anterior episodio nos dio cruzio O sea que puede que en esta misión Voy a verlo ahora Obtengamos Alguna otra misión O sea, alguna otra maldición imperdonable A ver Habla con Sebastián en la bóveda Flipendo Bombarda Todo eso es lo que tengo aún por hacer Se me está acumulando bastante Así que Debería empezar a... Hacer sobre todo misiones secundarias Oye, igual sí que le dedico más tiempo a las misiones secundarias Encuentro la cueva Vale, mundo Tengo que ir hasta aquí Así que... Vamos hasta aquí Y un segundo Porque creo que Se pueden equipar O sea, algo que yo quería Se pueden equipar Cosas Sin necesidad De lo que se vean Porque a mí me encantaría Equiparme esto Pero luego Me gustaría que no se viera ¿Ves? Ahí está Pero sin necesidad De que se viera 47 Esta es la mejor prenda que tengo ¿Cómo lo he hecho? Vale, vale ¿Veis? Ahí está Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Vale La túnica que tengo es la mejor Esta tiene 37 Pues esta la voy a dejar Y en cuanto al atuendo Pues no Solo tengo este Así que lo dejo Vale ¿Veis? Y guante También es el mejor ¿No? Miento Este es el mejor Que también Vale Voy a vender cosas también Ya que estoy Ay, disculpad Es que sigo todavía Con Constipado Vale Voy a vender Estas cosas Ya que estoy Vale Esto fuera Esto fuera No me dan nada Tío Esta es la que tengo yo Equipada Creo Esta la dejo De momento Esto me lo quedo Así también liberamos Espacio Por si vamos Consiguiendo algo Más interesante Está alto el juego Está como siempre En verdad O sea No he jugado No estoy jugando Nada más Así que Me extrañaría Que estuviera alto Vale Tengo que venir aquí Y hay malos Así que A ver Donde puedo aterrizar A ver Donde está la cueva ¿Cómo puedo ¿Cómo se descendía Con esto? Ay, 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 ay Se me complica Se me ha quedado Se me ha quedado bugueado Se me había quedado bugueado Le han dado Le han dado, le han dado Vale ¿Cómo se baja, tío? Es que ¿Cómo se desciende De esto? Vale Vale, aquí ¿No puedes bajar? Vale Menos mal Y ojo Porque aquí hay animales ¿Eh? Aquí hay una guarida De animales No me lo creo Rápido Rápido Un unicornio No Vamos Vamos Tenemos un unicornio De locos Ya pasó todo Cálmate Buah Ni me lo creo Voy a guardar, eh Voy a guardar Esto es un momento mágico Así que No me he guardado Soy idiota Vale, ya Me voy a estar tan nervioso Qué guapo, tío Qué guapo Vale, ahora ¿A dónde tengo que ir? Me imagino que tendré que dar Toda la vuelta Qué guapo Chaval Un unicornio No me lo esperaba, eh El ciervo ya me da igual O sea que Aquí hay más Animales Vamos a investigarlo Ya por Curiosidad Me extraña Me extraña que no hubiera enemigos Mira Antes lo digo Vale, no me ha visto Pero aquí no hay ningún animal ¿O qué? Vale Vámonos 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 Porque no me ha salido Ningún animal Así que Nada Nos vamos Total Vale Arañas Muy bien ¡Ah! Había muchas arañas Pequeñitas Como yo tiro las misiones Con arañas Aunque ya Más o menos Me sé defender Pero no me mola Tío No me molan las Misiones con arañas Porque no No sé Mira Una araña muerta Ahí Vale Por aquí Por aquí ¡Ah! Ostras Parecía que se podía bajar Bueno, en verdad Yo creo que sí me tiraba ¿Tops? ¿Tops? No Hay agua ¿No? Me manda Dick ¿Estás aquí? A ver Ya me salían arañas Por ahí Ahí va Vale Entramos por aquí Qué guapo Lo del unicornio ¿Eh? Vale Los guantes estos Me dan más poder No No Pues para vender Bueno Encima le ponen musiquita Tensa ¿Sabes? Ojo ¿Qué? Es pelear Toma Toma Para tu casa ¡Ah! Pensaba que era una araña que venía hacia mí, chaval Pensaba que era una mini araña que venía Vale Creo que ya no puedo llevar más pociones Elbo vitalizantes ¿Eh? ¡Ah! Qué putra araña de verdad ¿Qué? 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 ¡Ah! Ya está A tu casa ¿A tu casa? ¿Me das algo? No No me das nada Tío araña No podían ser mariposas Tío Por cierto Otro día me hice una misión y me dieron un logro así Eh... Yo a esto si le doy desde aquí Las activo No, no les hago nada Vale ¡Ojo! ¡Ah! ¡Por detrás! Vale Ya está, ¿no? Me atacaba por detrás, eh Vale Perfecto Ah, vale Si los quemo antes no me hacen nada Ah, digo ¿Por qué no puedo quemarlo ahora? ¡Oh! ¡No! ¡Sufre! ¡Ah! Qué susto, chaval Vale Me está vacilando ¡Oh! ¡Oh! Mira, chaval ¡Mira, mira, mira! Para tu casa Fuera Qué puta araña de verdad me está ¡Oh! Anda, mira Mira, aquí Esto Lo he dejado Vale Y por aquí Por aquí he venido yo Vale Entonces Tengo como dos caminos ¿No? Tengo como este camino Y... Esto no es un camino Me quemo Me quemo Vale ¡Oh! Me cago en todo, tío ¡Oh! ¡Sufre! ¡Fuera! Me joda Me joda el macho Vale Tengo recompensa Luego la miro Luego la miramos Ahora estoy súper tenso Con las malditas arañas Ahora hemos venido A matar arañas Por aquí tiene que haber una Ah Me caigo Guau No me he caído de milagro Voy también mirando al minimapa ¡No! Por... Vale Por si acaso Me van saliendo Porque... Lo que sí que no quiero Que me hagan Es que me salgan Y me den un susto ¿Sabes? Además estoy súper concentrado En verdad Porque no me está gustando Esta misión Vale Me imagino Que tengo que saltar aquí Por ahí abajo Ya he ido Así que Venimos por aquí Me ha tocado ¡Ah! ¡Joder! Me ha tocado el cable De los cascos Y me he asustado yo Como un imbécil ¿Sabes? O sea de verdad Que mal llevo El tema de las arañas Si fuera El problema es que Estamos en una cueva Si estuviéramos fuera No me... Como que no me da tanto Pánico En el juego digo Pero al estar aquí En la cueva ¡Oh! ¡Oh! Vale Estoy sin hechizos Vale Vale ¿Se ha quedado bugueada? Vale Ya está Si buscas a Tops Que sepas que ha conseguido Sacar todas las sanguijuelas Que hay Debe adentrarse en la cueva Tops espera que el amo De guardia Que vuelva Es demasiado peligroso Para el amo Que lo siga Y por favor Tenga cuidado con las arañas Ahora me dicen Ahora me dicen Lo de las arañas ¿Sabes? Eh... Vale Por aquí no puedo ir ¿Verdad? Ahí se ha caído la araña No sé si estará muerta Pero es lo que os decía Si yo las peleas Las tengo en el bosque prohibido Me da igual No sé Es campo abierto Es que no paro de ver arañas Por todos lados Con el millo de araña Pero aquí Al estar En una maldita cueva Es que Con telaraña ¡Ah! Es que miradlo tío Es que las tienes al lado Es que las tienes al lado tío Es que Esto en 3D Yo no podría jugar esto en 3D Ni en realidad virtual Ni en... ¡Oh no! Pero ¿Quién eres tú? ¿Vale? Toma Una acromántula Esta es la amiga de Hagrid ¿No? ¡No! ¡Oh! ¿Vale? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Vamos! Toma Fuera ¿Vale? ¿Vale? ¡Hay muchas! ¡Hay muchas! ¡Hay muchas! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Vale? 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 ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? Nada de locos Son demasiadas Siempre dice lo mismo Tío De locos ¿Eh? La acromántula Tío Si esa se supone Que es buena Bueno es buena Cuando Hagrid Eh A ver A ver Por aquí Será el camino Principal No lo da Vale Igual sí Entonces Quiero explorar esto Porque Porque por ahí Porque por ahí Puedo ir Por aquí Parece que también Hay un cofre Perfecto Vale No se sabe Que es Porque debería ir A A la sala De los menesteres Y eso te hace raro Me cago en todo Tío Vale Pues yo no me esperaba A matar a una acromántula Ya tan rápido ¿Eh? Me imagino que las acromántulas Tampoco No se podrán domesticar ¿No? Estaría guapísimo En verdad Eh Hacerte con una acromántula Y cuando eso Soltarla ahí Y ala Vale Continuamos por aquí Entonces Aquí hay algo No Vale Aquí estás Me parece que ese Elfo doméstico Es Tops Amo Si encuentras el cadáver De Tops Es que la araña Ha podido con él Tops le ha fallado Y merece un castigo Tops se siente débil Tiene sueño Tops debe Que pena tío He llegado tarde Pobre Tops Lo dejaron aquí Solo con las arañas Bueno Por lo menos Tengo el Juego de sanguijuela ¿No? Una bufanda Que también puedo vender O sea Me he hecho toda la misión Básicamente Para Para pelear Con la acromántula ¿No? O para recoger El juego de sanguijuela No entiendo la verdad Eh ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por dónde me voy? Eso lo puedo romper Entonces Si yo me bajo aquí Me puedo ir nadando Ya de aquí Ah no Ojo Que me he quedado atrapado ahora ¿Os imagináis? Hay salida Por aquí ahora Vale ¿Por dónde se sale ahora? Estoy muy lejos de ¡Onda! ¡Ay! ¡Qué susto tío! Me cago en Las putas arañas De verdad Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí ¡Ojo! Parece que he vuelto A la entrada de la cueva Tops Tops Te has equivocado y faltan tres viales ¿Sabes qué significa eso? Que mis fieles clientes no podrán obtener sus botellas de solución para encoger De Seamus De Seamus Debido a este error no comerás en una semana También espero que te castigues Como corresponde Como de ¡Hala! No me fastidies Que por esto Mandaron aquí a Tops Por donde yo me he perdido Cuando vuelva el próximo envío Espero verte lleno de vendas sangrientas En vez de Con esa estúpida sonrisa de imbécil Si no me preparas bien El siguiente envío Con cinco viales adicionales Perderás algo más Que el privilegio de comer El amo de Tops Es sobioso ¿Quién es el amo de Tops? ¿Y por qué yo esto no lo he visto antes? Por fin Por fin nos vamos de aquí De verdad Estaba odiando La misión, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! Vale Estas que son las Las finales, ¿no? Ya está, ¿no? O sea, ya está Ya está la misión Vale Pues vuelvo a Hogwarts Vengo aquí Y le explicamos a Dick Que su colega ha muerto La verdad que no Me hace gracia Tener que contárselo Pero bueno ¿Dónde está Dick ahora? No Esto es lo de Sebastian ¿Por qué no me indica ahora Dónde está Dick? A ver Que en verdad Sé dónde está Pero Pero me mola más Que Tener en mi mapa La opción de poder verlo Vale Es por aquí ¡Ojo! No, perdón, perdón, perdón La que lío Eso 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 tiene que ser aquí abajo Eso tiene que ser aquí abajo ¿Verdad? Tiene que haber un arco aquí Vale Vale Tiene que estar por aquí ¿No? O debería estar aquí La La Polilla A ver O sea Estas cosas No suelen estar muy lejos Aquí a lo mejor ¿Dónde estará la La maldita mariposa Tío? A ver Porque lo que se ve Es como un arco ¿No? A ver Que vea bien Vale Hay un arco O sea Es que tranquilamente Bueno Nos tienen un temazo Puesto aquí Vale Tranquilamente Podría ser ¿Por aquí? ¿Es esto? Tenía como unas Ventanas También Vale Tiene que ser aquí abajo Fijo ¿No? ¿Te imaginas Que se me engancha Así De potra O sea Yo voy así Y de repente Fumba Nada En verdad No tengo ni idea De dónde es Así que Voy a terminar La misión esta Y vamos a A ver a Sebastian Salou O probamos Alguna de las Misiones De las otras Misiones También Podrían estar Guays ¿No? En verdad Esto no es Lo de la foto ¿No? Vale No Voy yo Por aquí Un gato ¡Ojo! Digo a ver si Escucho algo Es aquí ¿Eh? Aquí tiene que estar La mariposa Tiene que estar Por aquí ¿Eh? ¿Eh? Es eso Las ventanas Tiene que estar Aquí Tiene que estar Por aquí A mí no me digas Que no O sea Es esto Lo de la foto Que veíamos Era Esto Y era Esto O sea Que tienes Que estar Aquí Pues yo no veo Nada Pero es aquí O sea Yo no veo Nada Pero es aquí O sea Es ese marco A lo mejor Desde esta vista No No porque Las ventanas Estaban aquí Arriba Tiene que ser Aquí Arriba A lo mejor No Aquí Aquí ya No ¿No? Lumos Porque igual ¿Eh? He escuchado algo ¿Eh? He escuchado algo Perdonad He escuchado algo Este es Cerbero El guardián Del infierno Con sus Tres cabezas Esto es para Repararlo ¿Verdad? No Vale Eh No Tengo que usar Acción Eh ¿Veis? Bueno Algo es algo Algo es algo Venga va Nada Lo dejamos Porque No la estoy encontrando Y no la voy a encontrar ya Así que nada Vamos a decirle a Dick Lo que ha pasado Ya está Que su pobre amigo Pues Ya está Tampoco yo que sé Pues Pobrecillo ¿No? En verdad En verdad Desde que vi Harry Potter Con el tema De Dobby Como que me dan La estímica Los Los Elfort Domésticos ¿No? Vale Vale Entonces Le decimos A este Que Su amigo Ha muerto Hacemos un par De misiones Más Y hacemos La misión Del Vamos a dejar El unicornio Vamos a dejar El unicornio Ya he vuelto De la cueva A Dick Espléndido Dick esperaba Que le diese Recuerdos A Tops Si Siento decirte Esto Dick Pero Tops Ha fallecido Parece Que no logró Evitar A las arañas Cielos Era lo que Dick Tenía Solo En esa cueva Tanto tiempo Pobre Tops Dick Y Tops Tenían un amo En común Cuando este Murió Nos separaron Dick Siempre deseó Que a Tops Lo destinasen También a Hogwarts Dick Tiene suerte De servir A brujas Y magos Tan amables Como tú Dick Extrañaba A su queridísimo Amigo Un eglicer In majo Gracias Eh Lo siento Debe ser adelante Tío Ya no se puede Hacer nada Dick Lo comprende Dick Necesita Tiempo Para asimilarlo A ver Eso si es normal Pero Hay que tirar Para adelante Hombre Dick Me tienes a mi Vale Voy a soltar Aquí al unicornio Y ya lo vemos También ¿No? ¿Dónde están Aquí los animales? Ah mira Ahí están Dios Que guapo Tío Que guapo Eh Molaría poder Montarlo En verdad También O sea En verdad Me encantaría También poder Montar En él ¿No? Ya que estamos Ya que se puede montar Al hipogrifo Pueden montar También En el unicornio Que bonito Tío Ya tiene como Como tribal Por el cuerpo Que bueno Vale Ya me da cada vez Que eso Vale Ok Highwing Que bueno Vale Pues vamos a ver Que misiones Tenemos aún Por hacer Ahora por hacer Perdona Eh Salimos de aquí Vale Eh Vamos a revelar Eh Lo que nos han dado Una bufanda Vale A ver entonces Que hemos conseguido Eh En desafíos En combate Contra las arañas Tenemos por aquí Esto Vale ¿Qué más tenemos Para recoger? Esto y esto No Esto es lo siguiente Vale No tenemos nada más Pero en inventario Eh Me han dado estos guantes Que ¿Cuáles son los que llevo? Vale He conseguido esto De defensa 46 Es que parezco Un idiota Con estas gafas De verdad Que las vamos a Poner ahí Y mando también Este sombrero Defensa 48 Hombre Por una fiesta De disfraces Vale Pero Vale ¿Qué más? Las bufandas 51 52 57 32 Y 47 Vale Una nueva túnica 51 37 A ver Está guapa Para un alumno De Hogwarts Y Podéis Sin túnica A ver Cómo quedaría Bueno Hasta que no consiga Una túnica Más No sé que me guste Más En principio Me molerá así Vale Pues voy a ir A vender Cosas Antes de Continuar A ver Qué misiones Tengo ahora Fuego y Maldad Vale Estas las voy a Dejar Vale Vamos a hacer Esta Esta Simplemente Tengo que Devolver Esto Esto Es que No sé Cómo Hacerla Y Estas Simplemente Son partidas Que la verdad Me dan Bastante Igual Así que Esta Tiene buena Pinta Nivel Recomendado 17 O sea Tiene pinta Que el combate Va a ser Duro Así Que Yo Puedo hacerme Más Pociones De vida No Porque me dan Igual Porque no Me puedo Llevar Más Ya Simplemente Es por Gastar Vale Aquí Tengo El telar Vale Llevo Estos Vemos La mejora Le ponemos Mejora Y a las gafas No se las puede Mejorar Y ahora Le ponemos Esto Desarmar No lo tengo Pero Así que Vamos a ponerle Este 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 Vale Vale Pues ya está Pues lo dejamos Así Ganamos Más De todo Y aquí Yo Yo tenía Aquí Dictamo Pero no puedo Seguir No puedo Seguir Haciéndome Más Pociones Servo Vitalizantes Porque Básicamente No tengo Ya Espacio Para llevarnos Creo que El 25 Era el máximo Así que Entre la vida Que tenemos Y todo Eso Talento Lo único Puedo mejorar No tengo nada Vale Entonces nada No he dicho nada Vamos a hacernos esta misión Vale Que tiene pinta De ser más Difícil Hola Dick Querías hablar Conmigo En efecto Dick Ha pensado Que tal vez Quieras aprender A construir Un corral De cría Para poder Criar Animales Ojo Me parece Una muy buena Idea Rescatar Y criar Animales Un hipogrifo Pequeñito Los animales Más jóvenes Son especialmente Vulnerables Ante los furtivos Que bueno Pero entonces Me tendrá que ampliar Todavía más Hay que traer Un par de animales A la sala Un macho Y una hembra Dick sugiere Rescatar Cestrals Ya que Corren un gran riesgo Ante los furtivos Criaturas nobles Pero su relación Con la muerte Les da mala reputación Los furtivos Los codician Por el pelo De su cola He visto Cestrals Antes Pero ¿Dónde podría Encontrar un par Por aquí cerca? Dick Ha visto unos Cestrals Salvajes No muy lejos De los terrenos De Hogwarts Me mola Me mola Me ha mandado Un montón De cosas Primero ¿Dónde están Los Cestrals? Voy a tomar Por culo A la izquierda Vamos Básicamente Vale Pues voy a hacer Esta misión Y continuamos Con la historia Principal ¿Vale? Si os parece Tengo que ir Hasta allí No se No se No se si El grifo Es buena idea Vale Si Tiene pinta De ser aquí Así que Vamos a ir Descendiendo Ojo No es buen sitio Aquí Vale Arresto Un momentum Ya me tiene Vigilado El sapo Ese Me podría ir Lo podría ir A matar Y ya está Y nos quitamos De líos La verdad ¿Dónde está? Vale Y ahora La atacamos Buah La debida Que quitamos Ahora Encima se ha bugeado Perfecto Vale Ojo A lengua de dupto Pensaba que era un sombrero Vale Ahora Arresto Un momentum Se me ha ido volando ¿Vale? ¿Vale? Vale Corre 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 Que se me va Corre Que se me va ¿Vale? Vale Va a ser más difícil Lo que yo pensaba ¿Vale? Vamos No vas a colaborar Veo Arresto Un momentum Encima le doy ¿Sabes? Esto no va a ser Nada fácil ¿Eh? Nada Que se me han ido Todos ¿No? Se me han ido Todos Pero es que antes Me Va a ser difícil Esto Pues espérate Porque igual Ojo Vale Pues voy a tener que quedarme aquí Esperando ¿No? No No van a volver ¿No? Así Mira Ahí vuelven De momento Para hacerlo más fácil Vamos Tengo uno Vale Tengo uno Ahora voy a esperar A que venga el otro Y como se Vale Me le han dado un macho Por la cara Porque si Ahora a ver si baja el otro ¿No? Tengo que esperar A que baje el otro A ver si le da la puta gana Voy a esconder aquí Para que no me vea No se va a posar ¿No? ¿Aquí que hay? Mientras lo puedo saquear ¿No? Vale No me deja entrar Hay una prueba De Merlin A ver Simplemente estoy haciendo tiempo Para que baje La prueba de Merlin Nada de dar por saco Obviamente ¿Vale? ¿Vamos? No quiero hacerte daño Joder macho Ya he perdido La eficacia Del hechizo Así que nada Quiero un tío Para venderle Me está costando ¿Eh? No es fácil Tampoco Vamos Vamos No me lo creo Vamos Lo siento Pero había que hacerlo Tranquilízate Tranquilízate No voy a ir de daño Uno shiny ¿No? Qué guapo Oye Pero ahora No sé si voy a tener Tanto para Bueno Me imagino que eso Se hace en un corral Pero bueno Da igual Vale ya tengo esto Así que ahora Me tengo que ir a Hogsmeade Papapapam ¿Dónde tengo que ir yo Para vender todo esto? Vale Vale Perfecto Pues ya tengo A los tres Tals Estos O como se llame Tres Tals Tres Tals Ya se me ha olvidado Tío Es increíble La dificultad que tengo Para retener los nombres De verdad Es aquí Vale A ver ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que comprarle yo A este? Esto Mil pavos Te voy a hacer aquí Lo que no está escrito La máscara esta O sea Te va a vender aquí todo O sea Imperdonable Por lo menos Para recuperarme Un poco de ¿Sabes? Estas no valen nada Así que Pero es que me ocupan Espacio En verdad Bueno Voy a estar Por lo menos Por lo menos Recupero la inversión ¿Sabes? Aquí hay algo interesante ¿Esto? ¿Cómo? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Dónde? ¿Dónde hay un Demi-Guys? ¿Cómo que te tengo Demi-Guys? Mira Encima le robó ¿Sabes? ¿Dónde hay un Demi-Guys? En la tienda De al lado ¿No? Tengo que volver A interactuar A lo mejor Hay otra forma De entrar ¿No? Es que no sé Cómo Llegar a esa parte Anda Vale Vale Tranquilos que lo he visto Tranquilos que lo he visto Son la polla Estos cofres Oye Al final Con la tontería ¿Cuánto lo tengo? Al final me voy con 1500 Vale ¿Y qué he conseguido? Porque se lo voy a vender Si no me interesa Vale Pues esto Y le voy a vender Lo que Le agafas esas Se la vendo Y me voy aquí Con el doble De lo que venía Venía con 1000 Venga hasta luego Solo me dan 60 Bueno es que es notable No es legendario Ni no es sublime Ni nada Pero bueno Vale Vamos a Hogwarts Vamos aquí Y completamos la misión De Dick Y vamos a criar Animales Madre mía ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¡Rebelio! Por aquí parece que no hay nada Interesante Así que Me da rabia No haber podido Conseguir el Demi Guys Porque Eso me hace No poder Seguir avanzando En En mis En el Para conseguir A los Homora Dos y tres Pero bueno Eh ¿Dónde está Dick? Vale Los Trestals 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 Excelente Ahora Para que los Trestals Críen Solo hay que soltarlos En el mismo vivero En el que se ha invocado El corral Luego Hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Lo haré Me pregunto Donde debería invocar El corral Menos mal Vale En verdad Voy a hacer un cambio Voy a poner al Al hipogrifo Y al unicornio En el otro lado Esto ya es cosa Mía Vale Pero esto cada vez Tiene más sitios Esto es Va a ser más grande Que Hogwarts Vale Lo voy a hacer ya Lo hago primero Y luego ya Vale ¿Cómo invoco Y el corral? A ver Inventario Aquí tengo las notas Estas Y aquí simplemente Las plumas Y toda esta vaina Pero no No algo que me indique Cómo invocar A los tres Estas O sea Rebelo O sea ¿Cómo invoco Yo el corral? Esto es una Sanguijuela ¿Y esto? Es una cabeza De un dragón ¿Qué locura Es esta, tío? Vale Ópalo Que no Lo estoy usando Para nada Vale Pues yo voy a soltar Los tres Tal Mira los que bonitos Y ya que estamos Les voy a dar Aquí esto A ver A ver ¿Qué me dan Cada uno? Bueno Algo es algo Vale ¿Falta comida esto o qué? No A esto le falta comida Pero ¿Y cómo invoco El corral? Tengo que fabricarlo O algo A ver Voy a ver Esperar a que me den A que me den esto Pero ¿No me lo da? Pelos detrás Vale A ver ¿Cómo invoco yo el corral? A lo mejor tengo que fabricarlo O algo Eh ¿Dónde tenía yo La esta de fabricación? A lo mejor era por aquí ¿Verdad? No Yo tenía también otro espacio Por aquí ¿Verdad? Aquí eso es Por aquí Mira la estatua de los tres Además Esto no Esto es una simple mesa Yo no tengo una Vale Igual tengo que Invocarlo ¿No? Ojo Porque Que no se me olvidaba Vale A ver Un segundito Ah vale Es que soy Yo también soy un poco idiota A lo mejor tengo que Invocarlo así ¿No? A ver Corral de cría Ahí está Y ahora ya Pues aquí Vale Y ahora Vengo aquí Macho Y ahora No entiendo ¿Ya está? Devolver a su hábitat Renombrar Ocultar Menú atrás Nada ¿No? O sea ¿Me tengo que esperar A media hora? O sea Yo ya lo he hecho ¿No? No tengo que poner Uno para la madre Y otro para el padre ¿No? ¿Dónde está Dick? A ver Que me indique un poco ¿Dónde está Dick? ¿Dónde está Dick Tío? ¿Dónde está este maldito El foco cuando se le necesita? Dick Dick ¿Dónde está? Si hay Ah vale ¿Me recuerdas Que debo hacer Con los cestrals Dick Hay que soltarlos En el mismo vivero En el que se ha invocado El corral Luego Hay que usar el corral Para iniciar el proceso Ven a ver a Dick Cuando todo esté a punto Vale Pues voy a recoger Al otro Y lo voy a soltar En el mismo lado ¿No? A ver ¿Dónde está el otro? Aquí Vale No te preocupes No te haré ningún daño Y ahora ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cérrate 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 ¿Pero por qué no? ¿Por qué se va? Vale Que las puedo cerrar yo Vale Ya me quedan cerrados Tócate las narices Vale No estoy entendiendo mucho esto Pero bueno Vale No, el que no se lo está creyendo Soy yo ¿Por qué ahora no me deja? No, 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 no No, 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 no No lo creo, tío Es que no sé si tengo que No, 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 no No, no, no No me lo estoy creyendo yo, eh No me estoy creyendo yo esto ahora mismo, eh Tranquilízate O sea Es que no sé cómo hacerlo Al final me toro el grifo Eh, vale Un segundo No, no le puedo hacer nada Es que se va Es que se va Todo el tiempo No te preocupes No te haré ningún daño Que no te vayas Míralo Es que se va Todo el rato Eh, no me voy a esperar aquí Eh, media hora Me voy Mira, mirad Me voy Voy a mover a los animales de sitio Y ahora vuelvo Es que, tío Estaba ya Quemando Vale, aquí Que este me parece Un sitio más idílico Tú te vienes Y tú te vienes Y luego allí Voy a soltar a estos Y al grifo Y al unicornio Me los traigo aquí Que me parecen sitios Mucho más bonitos Que bueno Que ya puedo tener Así más especies Sabéis Vale Tú te vienes Conmigo Highwind Y aquí Suelto al escarbato Y a este Y ahora tú Amigo escondidizo Te vienes conmigo Es que lo de Usa el corral de cría Ya lo he usado Ya está Anidando No tendría que hacer Otro No O sea Me parecería Excesivo Pero vamos Ya me lo creo Vale Aquí voy a soltar A estos Mira que bonitos Venga va Y ahora voy a Voy a intentarlo Porque Voy a ver Voy a ver Si es verdad Que solo puedo llevar 25 No No tengo nada Ya que Esto será más útil Cuando tenga algo Que identificar Vale Vale ¿Veis? Ya no puedo llevar más 25 es el máximo Si me matan Con 25 pociones Pero ya está ¿No? Es que Tengo que esperar 20 minutos O tengo que Hacer otro Que me parece absurdo Tener que hacer otro ¿No? Si No lo tenía que haber hecho Pero bueno Vale ¿Y qué más tengo? Anda Mira que lo puedo Ostras Lo voy a adornar Vale No puedo Para que nadie Los moleste Esa puertecita La voy a dejar Voy a dejar Alguna puertecita Ahí Aunque ¿Quién nos va a molestar Si solo Vengo yo aquí? Vale Simplemente Por aburrimiento Bueno Voy a empezar Desde allí Que luego No me queda bien La línea Y me rayo Vale No Míralo Ya me ha quedado Mal este Eso todo Hay que quitar Vale Vale Este Fuera Hay Tengo que terminar Aquí Era este Si No Vale Pues si Ya está Parece que ya No hace falta Que lo haga Que haga más cosas Simplemente ya Esperar A que termine De De anidar Vale Uno más Aquí No Vale ¿Qué más cosas Tengo yo aquí Para decorar? Hombre Un banquito Aquí a la entrada Queda guay ¿No? Para esperar Alguna linterna ¿Esto qué es? Aquí no se puede poner dentro No Vale Y aquí fuera Buah Aquí pega Vamos Vale Simplemente Esto Pero nada Pero esto ya A mí me apetece Ver todo esto Esto sí que no pega Y esto que es suelo ¿No? Que tampoco tengo Libre Así que nada Pues nada Lo vamos a dejar aquí O sea Esto Me refiero a esto Queda en 15 minutos ¿Vale? En 15 minutos A ver Vale Pues mientras Vamos a hacernos La misión De Salou Vamos a hacernos Mientras Esta No Esta Y luego Terminamos ya esta Luego venimos aquí Ya está Porque de momento No puedo hacer nada más Es decir No puedo hacer nada más En cuanto a A los Cestrals Ya Simplemente Tengo que esperar A que A que termine La La anidación Y sería nuestra Primera cría La verdad es que estoy Súper emocionado Voy a ser papá Puede ser padre De un Bonito Cestral Vale Entonces Vamos a hablar Con Sebastián Esto es una hoja Estos son Pajaritos Ya Que acción Verdad También me vendría Bien tenerlo Vale Y lo bueno Que estoy a punto De subir de nivel También Que eso También me Me gusta Esta es la que Hemos intentado Antes ¿Verdad? LUMOS Como mola que es invierno Vale No tengo ni idea De donde puede estar Esa luz Pero bueno Vale Vamos a la bóveda Hablar con Sebastián A ver que ha descubierto Acerca de Del libro Recordad que Con Que Sabía hacer Una maldición Imperdonable Que se haya crucio Vamos a ver Si he aprendido A hacer Imperius O incluso A bala que abra Y lo desbloqueamos Ya Sería bastante guay Todavía queda Para que estén Los cestrals Así que A ver Que tenemos Por aquí Esto todavía No he descubierto Yo nada Así que Vamos a hablar Con él No te vas a creer Lo que descubriste En el libro De hechizos Que encontramos En el escenario No lo ha dejado Terminar El libro De hechizos De Slytherin Fue algo difícil De interpretar Pero fascinante Es evidente Que fomentó La enseñanza De la magia oscura En Hogwarts Ni la maldición Imperius Ni la maldición Letal Eran imperdonables En esa época Creía que Los alumnos Debían poder usar La magia oscura De ser necesario No temerla Por eso tuvimos Que usar crucio Para acceder Al escriptorio No quería compartir Su conocimiento ¡Olé! Se diste Esa raid Muchas gracias Vale Tuvimos que usar crucio Para la venta Haber utilizado crucio Y estoy de acuerdo Muchísimas gracias Tío Era nuestra única opción Yo me alegro De haberlo hecho Porque en el libro De hechizos Hallé algo más Referencias A una reliquia perdida Que Por lo que sé Otorga al poseedor El poder de reverencia Hola Metorjón Metorjón Si no Rebelio Buenas tardes Trasca 76 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale No dieron una palabra Deberíamos decirle a Ominis Ominis Vamos a dejarle fuera Perfecto Vale Lo he dicho Ojalá Por favor Me den un La posibilidad De utilizar Ya la que habla Tío Vale ¿Cómo salgo de aquí? Entonces ¿Qué tengo que hacer? Habla con Ominis Cuando termine con Sebastián Íbamos a que nos diera El aire Anda Que nos ha pillado tú Eres un mentiroso Sebastián Lo he oído todo Eh No No ¿Por qué? Debería haberme Se me debería haber Que he craseado No, no No he tenido ningún bug Ni nada O sea Lo estoy jugando en PS5 Y me va bien Vale Estos se han enfadado Hola Hola Ominis No me deja interactuar No pienso dejarlo pasar Vale Se han enfadado No, no Si que he oído Que empecé Va un poco mal Sebastián No se da cuenta Pero es tan irresponsable Y temerario Ahora Como lo fueron Sus padres Hace años Y por eso Murieron Ya estamos Eh Que trágica pérdida Eh Que pasa con los padres De Sebastián Eso no lo ha contado Sebastián Pero nunca he oído Lo que pasó El señor y la señora Sal O eran profesores Pasaban prácticamente Todo su tiempo En la biblioteca Del sótano Si que he visto Que a la gente Se le craseaba Si O sea Por ejemplo Vi que a yo Juan Le iba fatal en PC Y lo tuvo que jugar En PS5 Pero bueno Yo como la verdad Suelo jugar siempre en PS5 No tengo ese problema Un defecto en la lámpara Del sótano Hizo que la sala Se llenara De una toxina indetectable Sebastián y Ann Quedaron desamparados Aún no tenían magia Es horrible Así es Por eso no comprendo La temeridad de Sebastián Prácticamente He perdido a Ann No puedo perderlo También a él Si la verdad Que si Porque Haberme comprado el juego Para jugarlo en PC Y tener que luego Comprarme la PS5 Para jugarlo Nada La verdad es que yo en PS5 La verdad es que estoy súper cómodo Me va bastante bien Es nueva también Hay que decirlo Espero que no tenga ningún problema Así que El libro de hechizos es preocupante El libro de hechizos Es la esperanza de Sebastián Perfecta O sea te lo juro que Por ejemplo En el Dragon Ball Z Kakarot Antes tenía que esperar En las pantallas de carga Como Como un minuto Ahora 5 segundos 10 Las pantallas cargan rapidísimo Y eso que juego De la Play 4 O sea que nada La verdad es que yo estoy muy contento Con la Play 5 Creo que hoy es una inversión Bastante buena Si te quieres dedicar a esto Claro Si solo quieres jugar Jugar a lo mejor Por tu cuenta Y no le vas a meter La carga de 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 Ordenador y tal A lo mejor la Play 4 te vale Pero bueno Como ya solo van a sacar Juegos para Play 5 La verdad es que Yo vi que era el momento Me la podía permitir Así que No vi Preferí Tirarla Así que Sobre todo las pantallas de carga O sea había veces que Se hacían demasiado pesadas Y Ya digo que de momento Ni Ningún bug Ni Ningún fallo Así que Vale a ver Eh Tengo que esperar a A este O que Que está pasando Porque no se me ha marcado La hoja de ruta El niño desaparecido No 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 esta no es la misión Que yo quería hacer Vale ya está Simplemente Era eso Hablar con el Ah si ya está O sea de momento Ah vale Me ha hecho que esperar a lechuza Vale Sony 51 Todavía falta Para terminarme la O sea para que termine la gestación Aquí hay una misión secundaria Es abajo Si si Yo la verdad Siempre he jugado en Siempre he jugado en Play Este Harry Potter Siempre he jugado en Play La verdad Y Y la verdad Que me siento más cómodo Así es Hola Soy Duncan He oído todo Sobre ti Claro La verdad Que aquí yo me siento muy bien Con la Play Así que Tampoco tengo necesidad De meterme en la En PC Es que tampoco tengo un PC Muy potente Así que Este Harry Potter Tío O sea Las gafas son las de Harry Potter Por lo menos Los Harry Potter De Aliexpress ¿Sabes? Madre mía Que le da miedo A un Puffkin Vamos a arreglar Un poquito de él Vamos a arreglar Un poquito de él Un poquito de él Empiezo a tener Cierta reputación De cobarde Hay quien incluso Me ha empezado a llamar Puffkin Dunkin ¿Y qué quieres? ¿Somos un poquito Cabrones con él? Es que en verdad Estas misiones Me dan un poco igual Tío O sea Estas misiones No tengo que reconocerlo Estas misiones Me dan un poquito igual Entonces Tío Vale Muchas gracias Por la rey De verdad Que vaya bien Nos vemos pronto Ah que tengo que hacerle yo El trabajo a este A ver Estoy a punto de ser padre O sea que Bueno me quedan Los tres Aún le queda tiempo Para que Para que nazca Así que Puedo hacerme esta misión Tranquilamente Vale Puedo ir andando Puedo ir andando Así Si me encuentro Algo interesante Lo hacemos también A ver A ver Por aquí Tendello Algo Investigar Nada Por aquí Yo creo que La tengo Todo investigado Vale Es por aquí Vale Pues lo dicho Termino esta misión Que no creo que me lleve Mucho tiempo Y Vamos a ver a los tres Tals Que van a ser Estoy a punto De que estar a punto De parir Bueno Van a nacer un bebé Trestal Y quiero estar presente Para completar esa misión Luego ya me haré Una misión de Que máquinas ¿No? Oigo que me da Ay perdón Que guapo Que le molesta Y se le ha caído Ha sonado Algo por aquí Había sonado Algo por aquí O me lo ha parecido A mi No se Ya me he rayado ¿Y esto? Esto tiene que ser Algún secreto O algo ¿No? Pensaba que iba a hacer Algo guay La verdad es que ha sido Un poco ¡Eh! Rápido 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 Acción 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 Mierda Vale Ahora Ahora Vale Es que ahora No tengo tantos Huecos Para Conseguir O sea Para tener tantos hechizos Pero bueno Vale Es aquí Aquí Tengo Que bajar Y por aquí Debería haber una Entrada Secreta Y es lo que El tío este Me está pidiendo Vale Perfecto Entramos Vale Cuatro minutos Para que el bebé Trestal salga ¿Eh? Tío Hogwarts Es muy Tenebroso Tío Vale La luz Vale Vale Nah pues Ya llevo Lumos Todo el rato ¿No? Eh Aquí ¿Qué hay? Aquí Debe haber Cosas guapas ¿No? Vale Por aquí No puedo ir Lumos Vale Puedo llegar Hasta el cofre Ese Si Casi me caigo Vale Perfecto Salta Vale Continúo Por aquí Por aquí No hay nada Esto es para romper Seguro Y aquí Debo tener Aquí Debo haber Algo Interesante Vale Parece Parece que El lado Del diablo Protegía Algún tipo De cofre Vale Una bufanda Que voy a vender Por supuesto En cuanto pueda Corre 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 Me va a atacar ¿Verdad? Vale Ya está ¿No? Ya está ¿No? Si no me han hecho Nada Esta misión Creo que era Cuando Para el nivel Dos ¿No? Porque O sea Literalmente Con tener Lumos Vale Voy a recoger El dictamen Ya que lo tengo Aquí ¿Ah no? Ojo Mira Más tentácula Venenosa Pero si No No me hacía Ni falta Hacer la misión No puedo No puedo No puedo Ahora Lo siento Lo siento Samantha Ojo Vale No la verdad Que me habéis dejado Un poco Así Flipado Porque la verdad Si que había escuchado Que en PC Iba el juego Mal Pero no sabía Que hasta ese punto Bueno mirad Lo único Lo único Que me ha ido mal En todo el juego Es que alguna puerta A veces se traba Y tarda como Nada Un segundo o dos En abrírselo Es lo único Es lo único Que La única pega Que le pongo Vale Sinceramente Claro Venga ya está Vale Vale ahora Ahora si Túnica de tentácula Venenosa Que es esto Y este pijama Y lo que me han dado Ah vale Me lo han dado En colecciones Y he subido Nivel Perfecto Me voy a guardar Algo de esto Por si desbloqueo La bala que le habrá Vale Eh colecciones No En desafíos Vale Desafíos De sala de los menesteres Que me dan Que me dan Magia antigua Vale Pues no se Quede desbloqueado Vale Vamos a La sala de los menesteres O sea Que vamos Aquí Y aquí Y Vamos a Justo Son las seis Es el momento de Ver el nacimiento De los Trestal Del bebé Trestal Este que había Me hace bastante ilusión La verdad Para que mentiros Ver como Un Un bebé nace O sea Voy a ser padre De un Trestal O sea No No me imaginaba Que se pudiera Hacer esto En En el juego O sea Es que tiene de todo Vale Entonces Yo vengo aquí Y si todo ha ido bien Esta misión Ya tendría que estar hecha Tócate las narices Un minuto todavía Un minuto todavía Pues nada Pues vamos a darte a ti Un poquito de mimo Que vas a hacer el papá Y este Trestal Es que no se ve muy bien Pero es Debe ser un Trestal Shiny ¿No? O las hembras Son de este color No, no Son todos de este color Vale Pelos de Trestal Con esto Me imagino que podré Mejorar cosas Vale Queda un minuto Así que me voy a quedar Por aquí Haciendo Haciendo cosas Vale O sea Ya esta misión La tengo prácticamente Terminada No puedo llevar Más pociones Herbovitalizantes Así que ¿Puedo mejorar algo? No No Pelaje de Mooncalf La verdad es que Me da muchísima pereza Pero bueno Vale Ya esta No Ya ha pasado el minuto Ya tendría que estar Completada esta misión Ahí esta Ahí estan Míralo Mi bebe Mi bebe Vamos a darle de comer ¿No? Y todo eso ¿Cómo? Ahora Mi bebe Cría de Trestal Para esto He pagado Hogwarts Legacy No En verdad No Pero bueno Oye Que es un puntazo ¿No? Vale Pues ya esta Aquí hay Límite de espacio Vale En cuanto a especies Si Pero bueno Aquí la verdad Lo voy a dejar solo Para Trestals Vale ¿Dónde esta Dica Ahora? Aquí No No Aquí Vale Le informamos De que hemos terminado La misión Te alegrará saber Que ha nacido Un pequeño Cestral Es maravilloso Tener más Cestrals En nuestro mundo Que animales Tan incomprendidos Siento que ambos Podamos ver A los Cestrals Dick Dick tiene el privilegio De ver tan majestuosos Animales Pero a veces Desearía no poder hacerlo La culpa es de Dick ¿Por qué es culpa tuya? Hace años El amo de Dick Le ordenó Que lo ayudara A capturar Un fénix El más único De todos los animales Que el amo Había visto En lo alto De un acantilado Voy a capturar Un fénix Era el animal Era el animal más hermoso Que Dick había visto nunca Dick le robó Al amo Que lo dejara en paz Cuando Dick dudó En subir al acantilado Como se le había ordenado Tuvo que castigarse A sí mismo Mientras Dick Se castigaba A sí mismo El amo Se enfurecía Cada vez más Y en su frustración Atacó A la majestuosa ave Dick sospecha Que el fénix Estaba protegiendo Sus huevos Cuando se abalanzó Con miedo Y furia Antes de que Dick Pudiera alcanzarlo El amo cayó Del acantilado Dick se quedó En ese acantilado Durante días Penando Antes de que Tops lo encontrara A mí me parece Que tu amo Se llevó su merecido Dick nunca ha querido Que nadie salga herido Ni el fénix Ni Tops Ni siquiera el amo Dick se pregunta A menudo Que fue de aquel fénix Dick se siente Afortunado De estar ahora En Hogwarts Ayudando a rescatar Guau Estaría guapísimo Hacer una misión Rescatando Rescatando A un fénix En verdad Vale Misión completada No tenemos No tenemos ahora Ninguna misión activa ¿No? O sea que me puede Interesar Me refiero A ver ¿Qué tenemos Para hacer? Es que me da una pereza Lo de cosechar Y todo eso Vale Consigue un Un diricaul Un diricaul ¿Qué es eso? ¿Qué es un diricaul? Vale Por aquí Voy a buscar guaridas Que me puedan Indicar a mí Donde era un diricaul ¿Esto qué es? Mira ¿Y esto qué es? La del niño Desaparecido Vale Y era para Flipendo Ah Para bombarda Vale Ok Pues vamos a hacer esto Rápidamente Tengo alguna manera De llegar rápidamente Ahí ¿No? No, no Hogsmith Mundo Lo más cerca Nada Es ir en hipogrifo Lo más cerca Prácticamente Es ir en hipogrifo Así que Salimos de aquí Y nos vamos directamente A A conseguir un diricaul No tengo ni idea De lo que es No sé si me va a costar Mucho Conseguirlo Pero es para que me den Bombarda Entonces Bombarda Me imagino Que será mejor Que incendio No lo sé Pero bueno Yo la voy a hacer La dejamos ya hecha Conseguimos Bombarda Para también Seguir en Consiguiendo más hechizos Aunque ya no me quedan Muchos Bombarda Flipendo Y este Y luego las maldiciones Imperdonables O sea que No vamos tampoco mal En cuanto a En cuanto a Al tema de hechizos Desde aquí Ya puedo volar Vale Vamos a ir en escoba De momento Ya la escoba ¿Para qué sirve? O sea Teniendo el Vale Puedo bajar aquí Y cambiar Ahora Vale 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 Es más rápido El hipogrifo ¿Verdad? Sí Mira como voy recortando De tiempo O sea De metros Nada Es más rápido Es más rápido Yo creo que se va Cayendo Llegas en un momento En verdad O sea Fijaos que ya estoy Prácticamente En la guarida Del Diddy Cole Voy a intentar Aterrizar por aquí Ahora Voy a mirar Que no haya enemigos Eso tiene pinta Voy a darse un puesto De furtivos Vale Es ahí arriba Vale Voy a aterrizar aquí Voy a aterrizar aquí Y en verdad Yo debería Vale Activarla Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado Porque no se posa Ahora Vale A ver Donde tengo Ahora es un momentum Voy a volver a poner El trinca Saco un momento Y a ver Donde puede haber Un sitio para subir O no tengo que subir Vale Si por aquí Vale Hay enemigos a mi izquierda Pero no creo que me molesten Donde hay un Diddy Cole Aquí Ahí voy Perdona Perdona Vale Vale Ya está Lo tengo Entonces Vuelvo a poner aquí esto Y ahora Vamos otra vez a Hogwarts Pues espérate Aquí hay algo ¿No? Aquí hay algo de magia antigua De esto Aparte de una prueba De Merlin Pero donde la magia antigua Hay bastantes enemigos Eh Vamos a Hogwarts ¿Qué he hecho? ¿Cómo quito el punto ese ahora? No sé No sé ¿Qué estoy haciendo? Me estoy rayando Que flipas Vale Ya está Clase de animales Mapa Aquí Y aquí Ya está Wow Se me estaba complicando El tema Bueno De hecho Creo que se me ha quedado Guardado Eh Míralo tío Eh Vale Ya está ¿No? Asiste a clases Por aquí Ya está Vengo por aquí Bajo por aquí Sigo por aquí Encara Messi Bajo ¿Esto es algo? Ya lo he hecho antes Y no ¿Verdad? Vale Pues lo dicho Vamos a hacer esta misión Y nos vamos directamente A Ahora sí A la misión principal ¿Vale? Que quiero también Continuar A ver si descubrimos algo Del tema De las páginas O qué Porque también el libro Parece que está quedando Un poquito En segundo plano Y no Tampoco quiero Quiero hacer eso Entonces bueno Ya tengo bastante Voy a ir mejor equipado Para los combates De momento Sebastián Salou No me ha dicho nada Acerca del libro Así que Es algo que también Me gustaría continuar Seguir haciendo Esas cosas Así que Espérate Porque yo estoy siguiendo Soy gilipollas Tío Es que no se me ha quedado Míralo tío Sabía yo que Sabía yo que no se me estaba quedando Que me estaba yendo yo Por las ramas Es que no quiero hacer nada O sea no quiero jugar O sea no quiero jugar a esto Quiero terminar esta misión Irme a hacer la misión Principal Y ya está No quiero Más líos Vale Aquí Tenía que haberlo dejado ¿No? Por la cara Vale Cambiamos a día Vale Eso es un munkal Ya me lo he aprendido Que cara de idiota tiene Tiene una cara de idiota Y una cara Ah no Es un escarabato Con el pelo largo Míralo Con todo el oro Y con todos los objetos brillantes Eso es un dragón Eso también lo hace En el señor de los anillos ¿Eh? Y no van por ahí farrando Excelente trabajo el de hoy Se acabó la clase Oh Imelda Esta es Imelda Reyes ¿No? No puedo decir Vale a ver He finalizado su tarea Profesora Ya puedo aprender Bombarda Bombarda Bien Le advierto algo Sobre este hechizo Solo debe usarlo Cuando sea necesario El encantamiento explosivo Como se imagina ¿Me vas a decir Todo mi club Cuando tengo que usarlo yo? Láncelo siempre con cuidado ¿Esto es algo Que debamos aprender En la escuela? Es mejor aprenderlo En la escuela Como todo ¿Dónde podemos explicar Cómo usarlo correctamente? O sea ¿Desde cuándo En Hogwarts Han enseñado cosas Que debe aprender un niño? Los movimientos De su varita Deben ser precisos No debe hacer Estallar su propia mano Adelante Vale Estable esa varita Bien Recuerde El encantamiento explosivo Es muy volante Encantamiento explosivo Bien hecho Ahora vamos a ponerlo En práctica Vamos Inténtelo Con las Vale Inflige mucho daño Al impactar Acompañado De una explosión Capaz de destruir Obstáculos pesados ¿Cuánto daño Le harán los enemigos? Con confianza Y control Vale Pues entonces Voy a hacer una cosa Me interesa más Tener aquí Bombarda No hay nada más Donde yo pueda Con lo que yo pueda Es que he roto Las otras calabazas Vale Dejo esto como un solar Vale Entonces Ahora Tío Y dale con No se puede Quitar Lo de Las misiones Secundarias Míralo Se me ha quedado Bugueado Ya por fin Vale Ya se me ha quedado Bastantes En verdad El niño Desaparecido Para el flipendo Y vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Nivel 19 Ya Bueno Ya parece que se empieza A dificultar Todo esto Donde tengo que ir A tomar por culo Otra vez Tío Pues nada Viajecito rápido En los palos Flu Tengo que toda la guay A seguir Por ahí viene gente Son lobos Es gente Yo solo estaba cumpliendo Órdenes Si vas a armarlas Bombarda Uuuu Vale Para tu casa Vale Manda más pociones Que no me deis Pociones Esbovitalizantes Esto es algo Que tengo que hacer De noche Así que Que no me deis Más pociones Si es que no puedo Llevar más No puedo Llevar más Pociones De verdad No me deis más Y tengo para hacerme Muchísimas Creo que Me puedo hacer 10 15 20 No sé Vale Aquí voy a tener que luchar Me está diciendo que voy a tener que luchar No, no Vale Ojo Porque yo tenía que Bombarda Lo podía mejorar ¿Verdad? Eh Bombarda ¿Cómo? Yo voy a ir mejorando todo La verdad Vale Y aquí Ah Que no Es una misión De la historia ¿O qué? Highwing Highwing está bien La estoy cuidando Está a salvo Poppy Lo prometo Vale Tramen lo que tramen Los furtivos Quiero a Highwing Bien lejos Decías que tenías malas noticias Sobre los furtivos Y que tenían que ver conmigo Sí Los oí Hablando en cabeza De puerco Y Sabes que tienen Órdenes de Victor Rugwood De capturarte En cuanto te vean Joder Tiene esto algo que ver Con que si lo sé Sabes Que si lo sé El colacuerno es un dragón Eh Voy a tener que rescatar Al colacuerno Así que si buscamos Un poco por aquí Quizá encontremos pistas De lo que hacen Ah Antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje Nunca pasó No te preocupes Vale Para los que no sepáis El colacuerno Vamos a me imagino Me imagino que lo que sepáis Porque si estáis viendo esto Es porque os gusta Harry Potter Y si El colacuerno es el dragón Al que se ofrece Harry Potter En la cuarta película Creo que le preocupa Que haga alguna imprudencia O sea El centro colacuerno Me imagino que será Un centro donde haya Un colacuerno O donde pueda verlos A ver Que te estoy viendo De a ti Yo sigo cogiendo De estos Pero aunque ya Simplemente Contener las pociones Herbovitalizantes Al máximo Y os digo que Puedo hacer más todavía O sea que Mira centauros Un centauro Con cuidado Como me ataque Tenéis un castillo entero Y preferís Merodear Por aquí Está mamadísimo ¿Eh? No queremos problemas Solo estamos de paso Me va a parar Me va a quedar quieto Que somos estúpidos Que no vemos Que cada vez Hay más de vuestra especie Por aquí Y que están aliados Con los furtivos No tenemos nada Que ver con ellos Si acaso Lo que queremos Es detenerlos Por vuestro bien Espero que sea cierto Que sí Se están perdiendo La paciencia Con los furtivos Vamos Vamos juntos Chista Ya guapo Una misión Con los centauros ¿Eh? No Todo un encanto Podría haber sido peor Los centauros No tienen mucho cariño A los magos Y los furtivos No ayudan Precisamente Pero por qué Pensaría Que tenemos algo Que ver Con los furtivos O por qué Sois magos No sé Los hongos ¿Esto para qué sirven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo he perdido Por idiota Me lo he perdido Por estar investigando Os habéis dado cuenta Que me lo he perdido Por nada O sea Vosotros también Lo he perdido Pero lo siento No era mi intención ¿Aquí qué hay? ¿Qué es eso? ¡Rebelio! No sé Pero echemos un vistazo Si los furtivos Estuvieron por aquí Quizá descubramos el motivo ¡Bombarda! ¿Por qué no se llevarían Sus jaulas consigo Cuando se fueron? Pieles Aún está humeante No pueden haber ido Muy lejos No hay ninguna carta O algo Vale Ya no tengo nada Que mirar ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Búscalos Búsca indicios ¡Olé! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es como un escudo ¿No? Ah, vale Que me falta algo Por investigar Vale Me falta esto No, el cofre Y por aquí ¿No? Esto Vale Ya tengo que venir aquí Y Bueno También lo voy a ver ¿Por qué no ha ido A mirarlo ella? No lo entiendo ¿Qué sentido tienes? Una armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlin sabe Lo que está pasando Se viene dragón, eh Se viene dragón Tengo un mal presentimiento Oh ¿Por qué se alían los duendes? Pero, ¿en serio? O sea, había que venir por aquí Esto está mal hecho, eh No hay muchos, eh ¡Popi! ¡Vamos! Eh, yo voy a entrar a saco, eh O sea, tengo mucha vida Mira Fuera Fuera Otro menos Venga, para su casa ¿Quién? ¿Quién? ¡Ojo! Vale, se me complica, eh ¡Pero tío! Se me lía, se me lía, se me lía, eh ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Vale? Ya está, ¿no? Mira, pues ya ha gastado vida Por lo menos, ¿sabes? Ya ha gastado algo de magia Gasta algo de vida A ver si me dan No, ahora no me dan ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? No, no me dan No hay más vida, ¿no? Vale, no hay vida Hay una cabeza de dragón Eh, reparo Reparo Vuelvo a cambiar esto No vaya a ser que me vuelva a encontrar Con enemigos ¡Rebelo! Vale No, ya no me dan más vida, ¿no? Ah, mira Perfecto, una Tampoco me preocupa Porque ya os digo que Ojo, aquí me estoy hinchando Ahora, eh Tampoco me preocupa Porque me puede hacer Como 6, 7 pociones más O sea que Vale Entramos en la tienda de los furtivos Ya verás Uf Pensaba que iba a salir algo de ahí Ahí está ¡Peleas ilegales! Sabía yo que el Colapuera No tenía que aparecer ahora Ahí está Es el azul, ¿no? Un poco mal hecha la animación esta Es un recinto de lucha de dragones El centro con la cuerno ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿De verdad? Por eso los furtivos andaban tanto por Hosni Claro Hostia, estaría guapísimo en verdad, eh O sea, a ver Con respeto, pero Vale Ok ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca Que con violencia no conseguiremos lo que queremos ¿Y a dónde voy ahora? Si logro atravesar con una espada Hasta el último mago del mundo La violencia me habrá conseguido lo que quiero Me da asco trabajar con cualquiera de ellos No sé cómo Ranrock soporta estar cerca de Rookwood Animal asqueroso Ya queda poco Muy pronto los magos dejarán de pisotearnos Pagarán por todo lo que han hecho Parece que tenemos un intruso Estoy súper concentrado A ver si me van a escuchar Vale ¿Ah, ya me lo he pasado? ¿Has oído a esos duendes? Ranrock y los furtivos deben de estar conchabados Se descontrola, se descontrola Se ha puesto muy alto, eh De repente Vale, pues ya Sin sigilo ni leches, ¿no? Me imagino Eh, vida ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿Un huevo de dragón? Vale ¿Es un huevo de dragón? No lo llevamos De una Muy bien Tengo el huevo Vale Vale, ya está Toma Vale Venga Venga, hasta de casa Vale 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 Toma Vale ¿Quién? Vale Venga ¿Me queda uno aquí atrás? ¿Me queda uno aquí atrás? Ya está Ya está, ¿no? Ya está ¡Uy! Vale ¡No! ¡Ojo! Vale 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 ¡Vamos! Vale 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 Toma Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y fuera! Vale ¡Uf! Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Vamos! Vale Toma Vale Vale Toma, chaval ¿Quién me queda? Toma ¿Quién me queda? Vale 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 ¿Quién me queda? ¿Tú? Vale Vale Dios, chaval ¡Woo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! No, no Ah, pues sí Dios, chaval ¿Más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! 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 Ahora sí que estáis perdidos ¿Me estás diciendo que voy a poder montar en el colacuerno? ¡Incendio! ¡Ah, lo hemos liberado! ¡Qué guapo, chaval! Ah, pensaba que iba a salir volando con él, eh Pensaba que iba a salir volando con él Os lo prometo, tío Que por un momento Os prometo que pensaba que por un momento iba a poder salir volando con él Hubiera estado muy guapo, en verdad Dios, qué alto de repente Era un ébrido negro Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón Dáselo, dáselo Ni de broma me lo quedo, eh No creo que supiera que tenían su huevo No se habría marchado sin él ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección No sé Hoy todo ha sido bastante inesperado Los duendes El centro de lucha, por supuesto Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón Y los furtivos nos vieron Eso no puede ser bueno Eh... Si nos quedamos el huevo Como el dragón que liberamos se fue volando ¿Podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos Antes que en las de los furtivos Pero creo que no deberíamos quedarnos ¿Por qué? No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo No es conveniente quedarse aquí Busquemos un lugar seguro Y ya... Guay, yo me lo quedaba de una, chaval Tienes razón Si algo se les da bien a los furtivos Es seguir a sus presas Que es justo lo que somos ahora Yo me lo quedaba, pero vamos Ten cuidado, ¿de acuerdo? ¿Cómo defender a tu dragón? Lo de los logros también Muchas veces que... Vale, pues ya está Misión completada Hay gente, hay malos aquí Hay malos aquí La verdad es que me ha quedado Axio Me parece más... O sea, no estoy utilizando los demás Hay malos aquí Ha llegado el momento de enseñarle el hechizo de transformación Cuando realice las tareas necesarias Que sin duda le resultarán útiles para terminar la guía de campo Venga a mi clase Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre Vale El hechizo de transformación Ya lo tengo disponible Vale, tengo todas las pociones hermovitalizantes Así que nada Vámonos a Hogwarts Y... ¿Dónde? Recoge la página de guardia del campo De... De la guía de campo Perdón Madre mía En el puerto subterráneo Recoge la página de la guía de campo Que hay en el libro transformación Nivel intermedio Y en la biblioteca Vale El niño desaparecido Y hay que seguirle flipando Ya no tengo... Ostras Como me han bajado las misiones ¿Eh? O sea... Lo habéis... O sea, es increíble Vale, pues nada Ahora mismo no tendría, por así decirlo Ninguna historia principal que seguir Así que simplemente Vamos al... Quiero venirme a... A la sala de los menesteres Porque creo que tengo un animal para soltar Entonces vengo a... Voy a soltarlo y tal Y... Voy a ver qué puedo hacer con el huevo Porque ahora mismo lo tengo en el inventario ¿No? ¿No? Aquí está Y bueno Y de paso voy a ver qué he conseguido Nuevo de inventario y tal Saberlo para ver si puedo... ¿Ese era el... ¿Ese era el ciego? No sé un caso No acuerdo cómo se llama El amigo de Sebastian Salo Tengo algo para identificar No hay nada por identificar No, ¿verdad? A ver qué he conseguido E... Pa Nada Y nada Todo para vender entonces Perfecto Todo para vender Y en atuendo También para vender Muy bien Vale Voy a ver si puedo conseguir un atributo A ver qué atributos tengo aquí Porque para ahora Tengo que abrazar Tengo todavía que seguir mejorando esto Aquí ¿Qué me puedo hacer? Si es que no estoy utilizando nada, ¿eh? No estoy utilizando en verdad Nada de esto Y son Bastante Bastante interesantes Vale Voy a soltar al dodo Porque esto Digáis como O sea Me da igual como lo llamen aquí Esto para mí Es un dodo Estos animales No se mueren No Vale Esto para mí Es un dodo ¿Dónde está el escarbato? Ahí Vale Y ya para Voy a Ver Qué es lo que me da Por si Tengo que ir a Hogsmeade A venderlo De hecho Creo que voy a ir a Hogsmeade A vender Algo Venga Venga, hijo Bueno Mientras te voy a dar a ti de comer Hala Vámonos Eh ¿Por dónde se sale? Vámonos Eh Vale Estoy por irme a Hogsmeade Aquí A ver Qué es Lo que tiene Para Para el tema De las De los recintos Estos ¿No? Bueno Pues hasta aquí El episodio de hoy Como habéis visto Ha tenido de todo Hemos visto Dragones Hemos sido padres De una bonita criatura De los Cestrals La verdad Un animal que Es bastante Bastante famoso En el mundo De Harry Potter Y que Bueno Pues ya hemos visto Que se puede No solo capturar Sino que También Criar Así que Esto se abre un mundo De posibilidades No sé si Bueno Eh Para otro día Investigar Si puedo Tener Criar de hipogrifos Pero bueno Se lo dejamos Para más Adelante Así que nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Si así Reventad El botón de like Suscríbete Si no lo has hecho Todavía Os dejo abajo En la descripción Mis redes sociales Comente, comparte Activa la campanita Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un beso a todos Adiós ¡Gracias!